Hola, ¿qué tal? Hijos e hijas de Dios amados del Señor. Mi nombre es Ángel Salguero, predicador de la arquidiócesis de Jalapa en Veracruz, y quiero enviarle un fuerte abrazo a ti que te conectas a través de esta transmisión, y espero que dentro de la bendición de Dios, y dentro de lo que cabe, esté muy bien allá en tu casa y en tu familia. El día de hoy yo quiero darte la bienvenida a este retiro virtual que hemos iniciado del día de ayer en la tarde viernes a través de la página de nuestro buen hermano y amigo de batallas Agustín Domínguez. El día de hoy el mensaje que yo te quiero compartir se llama profetas llenos del poder del Espíritu Santo, y espero con todo el corazón que esta enseñanza sea de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Mi nombre es Ángel Salguero, y antes de iniciar este tiempo en la palabra y en la presencia de Dios, te voy a invitar a que nos pongas en los comentarios desde donde te conectas a la transmisión en vivo, desde donde nos acompañas, desde donde escuchas esta enseñanza, ponnos, yo soy de Puebla, yo soy de Guadalajara, yo soy de Estados Unidos, yo soy de Nicaragua, de Guatemala, del Salvador, súmate a los comentarios, si tienes alguna necesidad de oración hoy, que es un día especial, día del Pentecostés, día del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es todos los días porque Él está con nosotros, pero hoy de forma particular, ponnos en los comentarios cuál es tu necesidad, ¿por qué? Porque todo lo que el Padre y el Hijo tienen preparado para nuestras vidas, lo recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios. Si tú tienes una necesidad de tu matrimonio, ponla, si tú tienes una necesidad de salud física, ponla, si tal vez el día de hoy te sientes triste, afligido, oprimido en el alma, en el corazón, ponla para que le pidamos al Señor en el nombre de Jesús, que nos haga libre de toda opresión en la mente, corazón, en el cuerpo, en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús, el Señor. Vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo, al menos yo, porque después de mí vienen grandes invitados, grandes sacerdotes, grandes maestros de la palabra de Dios, que cada uno vamos a ir sumando un poco a lo que el día de hoy el Señor quiere regalarte, quiere darte, quiere hacer en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Miren, la palabra de Dios dice que en el principio de la creación, el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, revoloteaba sobre la creación, y la Biblia dice que cuando Dios dijo háganse los cielos, las lumbreras, separó las tinieblas de la luz, separó la tierra del agua y puso orden para después hacer la creación, para después a darle vida a Adán, para después hacer todo lo nuevo sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa este primer principio que el día de hoy yo quiero que ocupemos para orar? La palabra de Dios nos enseña que en el principio el Espíritu Santo separó y metió orden, separó los cielos de la tierra, separó el agua, en los abismos de la tierra seca, y después hizo algo nuevo, después hizo la creación. ¿Qué significa? Significa que para que Dios haga algo nuevo en tu vida y en mi vida, primero, necesitas separar lo bueno de lo malo y meter orden en tu vida, en tu mente, en tu familia, pero sobre todo en tu interior. ¿Cuál es un problema que muchas veces yo encuentro hijo, hija de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Queremos cosas nuevas de parte de Dios, queremos bendiciones nuevas de parte de Dios, pero no le pedimos ni permitimos al Espíritu Santo que separe lo bueno de lo malo en nuestras vidas, ni que tampoco meta orden en nuestro interior. Y lo que el día de hoy yo quiero iniciar diciéndote y enseñándote, es que si tú quieres algo nuevo de parte de Dios, que si tú quieres gracia, favor y bendición nueva, tienes que estar dispuesto a que el Espíritu Santo separe lo bueno de lo malo, lo que no es suyo, lo que no proviene de él, y que también meta orden en tu mente, corazón, matrimonio, familia, finanzas, pero sobre todo en tu interior, en el nombre de Cristo Jesús. El Papa Juan Pablo II decía, la primera necesidad de la iglesia es del Espíritu Santo de Dios, la última necesidad de la iglesia es del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? La primera y última necesidad tuya y mía es de la presencia de Dios, del poder, de su guía, de su favor, de su bendición, conduciéndonos cada día. Y es por eso que el día de hoy no podemos iniciar esta enseñanza, esta predicación, sin que sea él quien hable, quien se manifieste y quien administre su palabra a tu corazón y a mi corazón en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, hoy nos acercamos a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre santa, bendita e inmaculada. Sangre que trajo salvación, redención, sanación y liberación. Y es gracias a esa sangre que el día de hoy nosotros podemos acercarnos a ti, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz y decirte que te amamos, que te bendecimos, que glorificamos tu nombre, que tú eres el Rey de nuestras vidas, pero sobre todo el Rey de nuestro corazón. El centro de todo eres tú, Señor Jesús. Y hoy en este día, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el día de hoy derrames tu presencia sobre cada uno de nosotros, de la misma manera que lo hiciste en el día de Pentecostés. Señor, tu palabra dice que nosotros no, que a nosotros no nos dejarías huérfanos, no nos dejarías abandonados, porque tu palabra dice que dijiste, conviene, es necesario, es mejor para ustedes, que yo me vaya y que venga a él. Y te referías a tu Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador. Hoy en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu presencia, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, sobre cada una de las personas que en este momento se conectan en vivo y en diferido y a través de las siguientes charlas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que sople sobre nuestras vidas, que te lleves todo aquello que no es bueno, que no es santo y que no es agradable. Aquello que no proviene de ti y en el nombre de Jesús te pedimos que eches fuera todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que viene de otra parte y que no proviene de ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, arranca los cardos, arranca toda distracción, arranca Señor todo aquello que el día de hoy no permite y no quiere que estemos en tu presencia, que nos gloriemos en ti Señor, que podamos ser llenos de tu amor, llenos de tu gracia. Espíritu Santo de Dios, el día de hoy, de la misma manera que los discípulos, hace más de dos mil años nos reunimos para buscar de ti. Tenemos hambre de tu presencia, queremos, tenemos hambre de tu gloria, queremos más de tu presencia Señor. Padre en el nombre de Jesús, tú dijiste en el libro de Joel, que en los postreros días derramarías tu espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre. Tu palabra dice que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones y derramarías tu presencia sobre cada siervo, sobre toda aquella persona que tuviera sed de ti. Padre en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú derramarías tu espíritu sobre la tierra seca y que tú harías fluir ríos en medio de la soledad. Hoy en esta mañana levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, clamando por ti, clamando más de tu presencia. Tenemos hambre de ti, y tenemos hambre del Dios vivo. Hoy mi alma tiene hambre de ti, de la misma manera que los siervos braman por las corrientes de agua. Te necesito más que el aire que respiro para vivir, porque tú eres mi primera y última necesidad, porque tú eres mi más grande amor Señor. Te amo, te glorifico y te bendigo. Y el día de hoy Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros. De la misma manera que en el día del Pentecostés nos reunimos y te pedimos Madre Santísima, de la misma manera que aquel día nos acompañas como a los discípulos de Jesús hace más de dos mil años. Madre Santísima, tú que eres la esposa del Espíritu Santo, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros delante de Él, para que lo que Él quiere darnos y lo que el día de hoy Él quiere que nosotros recibamos, se cumpla, se manifieste en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre en el cual en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio y que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el mensaje que el día de hoy yo te quería compartir se llama profetas llenos del Espíritu Santo de Dios, pero para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, yo tengo que tener una profunda sed, hambre de su presencia en nuestras vidas, pero para generar el hambre y la sed, yo primero tengo que ser consciente de quién es él y de lo que él quiere darme, de lo que él quiere que yo reciba, de lo que él quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que quiero iniciar diciéndote es esto, el Espíritu Santo de Dios no es algo sino alguien. ¿Por qué? Porque hay muchas denominaciones cristianas que dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es energía de Dios, es fuerza de Dios y el Espíritu Santo es eso y muchísimo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente es fuerza, energía y poder, el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no solamente tiene poder, él es poder mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo sino alguien. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Es alguien que siente, que piensa, que habla, que se manifiesta, es alguien que puede hablar con nosotros y puede escucharnos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no entristezcas al Espíritu Santo, te pregunto yo, ¿tú puedes entristecer un sillón? Claro que no. ¿Tú puedes entristecer una mesa, una silla? Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen voluntad, pensamientos, ni sentimientos. Cuando Pablo enseña, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, nos está dejando claro y concreto que el Espíritu Santo de Dios no es algo sino alguien. Significa que el Espíritu Santo de Dios es alguien con quien tú puedes dialogar, platicar, convivir, compartir, caminar cada día de nuestras vidas. Ahora, la Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y esto es algo bien dicho, bien enseñado, pero mal entendido. Esto es algo bien dicho, bien enseñado, pero mal entendido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en nuestra mente escuchamos que el Espíritu Santo es la tercera persona, a veces nuestra mente tiende a tenerle menos importancia que al primero o al segundo. ¿Por qué? Porque comúnmente, ¿quién caramba se acuerda quién quedó en tercer lugar de la liguilla de fútbol del año pasado? Casi nadie. Es común que las personas se acuerden quién quedó en primero, quién quedó en segundo, pero es muy raro que alguien se acuerde de quién quedó en tercero. Entonces, esto es algo que a veces pasa con nuestra mente, cuando te dicen y te enseñan que el Espíritu Santo es la tercera persona. Esto, insisto, está bien dicho, bien enseñado, pero a veces mal entendido. No es que el Espíritu Santo esté por debajo del Padre y del Hijo, más bien el Espíritu Santo de Dios comparte una misma naturaleza, una misma divinidad, una misma gloria, una misma potestad, una misma divinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miren, me voy a atrever decirlo de una forma simple y sencilla y tal vez atrevida. El Espíritu Santo de Dios no es el que hace los mandados del Padre y el Hijo. Cada uno tiene una función diferente y manifestación diferente en la vida, en la creación, en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque el Padre hace la creación. El Hijo es el que derrama su sangre en la cruz y es el Espíritu Santo quien administra las gracias que Jesucristo ganó en la cruz y que el Padre tiene preparados para tu vida y para mi vida. Cada uno de ellos manifiesta una función diferente en nuestras vidas. Mira, nosotros como creyentes católicos, nosotros creemos en la Trinidad de Dios. O sea, un mismo Dios, un mismo Dios manifestado por medio de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo sé muy bien que tal vez para muchas personas cueste comprender esto. Un mismo Dios manifestado por medio de tres personas distintas. Mira, te pongo este ejemplo burdo, tal vez sencillo, pero también muy profundo. El agua en esencia que es H2O. El agua en esencia que es H2O. Pero cuando el agua se manifiesta como hielo, como sólido, ¿qué sigue siendo en su esencia? H2O. Cuando el agua se manifiesta como vapor, como gas, ¿qué sigue siendo? H2O. Cuando el agua se manifiesta como líquido, fluido, ¿qué sigue siendo? H2O. Si nosotros nos atreviéramos a poner un ejemplo, sería el del agua, que es una sola esencia, pero manifestada por medio del líquido, sólido, y gaseoso. Entonces, de una forma similar, es Dios mismo, una misma esencia, una misma naturaleza, una misma gloria, un mismo poder, manifestado por medio de tres personas distintas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que aunque es un solo Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, se manifiesta por medio de tres personas distintas, nuestro Padre, el Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo de Dios, nuestro abogado, consolador, maestro y guía. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios hizo la creación, Dios iba diciendo, hágase los cielos, la tierra, las lumbreras, las bestias del campo, y era el Espíritu Santo de Dios quien hacía todas las cosas que el Padre decía. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando Dios hace a Adán, insufla, insufla aliento de vida, el Ruach de Dios, y lo que Dios Padre sopla en Adán para darle vida, es su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que quien habla a los profetas, y a través de los profetas, es el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el ángel Gabriel se aparece, María le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y en ese momento María queda encinta, embarazada, por medio del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Cristo no inicia su ministerio, Cristo no predica la palabra, Cristo no sana ningún enfermo, Cristo no expulsa ni un espíritu inmundo, hasta no ser lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se posa sobre él en el río Jordán al ser bautizado. ¿Quién fue quien manifestó gloria, poder, milagros, maravillas y sanaciones a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es cuando la iglesia católica inicia, incrementa, crece? El día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Hijo, hija de Dios, Dios Padre no hace la creación sin Él. La vida de Adán del ser humano no inicia sin Él. La historia de salvación no es posible sin Él. Cristo no viene al vientre de María, a la tierra, al mundo sin Él. Cristo no inicia su ministerio, ni a predicar, ni obrar nada sin Él. Es el mismo Espíritu Santo quien lo resucita de entre los muertos. Es la misma iglesia católica quien inicia cuando el Espíritu Santo se derrama con poder sobre el aposento alto el día del Pentecostés. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? El Padre no hace nada sin Él. El Hijo no hace nada sin Él. La vida del hombre no es nada sin Él. La iglesia católica no puede sin Él. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Si el Padre no hace nada sin Él. Si el Hijo no hace nada sin Él. Si la vida no es nada sin Él. Si la iglesia no es nada sin Él. ¿Cómo caramba te has atrevido a vivir, a realizar proyectos, familia, emprendimientos, sin pedirle al Espíritu Santo que te acompañe, que te respalde, que te guíe, que te levante, que sea Él tu fundamento y tu fortaleza. Y es por eso que muchas veces tú y yo nos hemos metido de topes en la pared. Es por eso que muchas veces nos hemos equivocado. Es por eso que hemos fracasado en proyectos, emprendimientos, en carreras, en relaciones, en matrimonios, en sueños. ¿Por qué? Porque muchas veces iniciamos cosas sin decirle Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Yo te invito a que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me ilumine. Espíritu Santo de Dios, yo tengo este proyecto, yo tengo este sueño, yo tengo este anhelo. Será bueno que yo lo inicie, será tuyo, tu voluntad, que sea yo que me case, que sea yo que emprenda, que sea yo que haga, que sea yo que vaya. Y es por eso que muchas veces tenemos tantos problemas en nuestra vida, porque al Espíritu Santo de Dios no lo invitamos ni lo involucramos en nuestras vidas. Y mira, te lo voy a explicar de manera práctica, de manera sencilla. Muchas veces como mujer tú estás enamorada, para ti es Brad Pease, es el hombre más guapo de todo el mundo. Chaparrito, prieto y barba de tres pelos de lanche. Pero para ti es el hombre más hermoso del mundo. Y muchas veces tal vez tú te quieres casar, y está bien sentir eso. Pero si tú vas con el Espíritu Santo de Dios y le dices, Espíritu Santo de Dios, yo tengo el anhelo de casarme. Estoy enamorado de fulano de tal. Te pregunto, Espíritu Santo de Dios, ¿será buena opción? ¿Será bueno? ¿Será tu voluntad que yo me case? Pero cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede decir, ¿ya te fijaste que trabaja una semana y descansa un mes? ¿Ya te fijaste que todos los fines de semana llega borracho con sus amigos? ¿Ya te fijaste quienes son sus amigos? Puro vago, sin que hacer, puro nini, puro borrachín con vicios. ¿Ya te diste cuenta que a ti te dice que te va a tratar como una reina, pero en su casa no compra ni un litro de leche, ni una bolsa de frijoles? ¿Ya te diste cuenta que a ti dice que te va a tratar como una reina, como una princesa, pero a su propia madre se la pasa por debajo de las patas? Te lo estoy queriendo decir de esta manera, muchas veces tú no te hubieras equivocado tanto en tu vida de pareja, en tus negocios, en tu emprendimiento, si tuvieras, si tuvieras la conciencia de preguntarle al Espíritu Santo si lo que vas a hacer es agradable, es su voluntad, y segunda, si lo invitaras a los proyectos de tu vida, y es por eso que la primera invitación y motivación de esta mañana es esa, que el padre no hace nada sin él, el hijo no hace nada sin él, la vida del hombre no es nada sin él, la iglesia no puede nada sin él, ¿cómo caramba tú y yo estamos, cómo nos atrevemos a hacer cosas sin que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe? Mira, la palabra de Dios dice que en una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga él, refiriéndose al Espíritu Santo, otras traducciones bíblicas dicen, es necesario, les conviene que me vaya yo para que venga él, se refería al Espíritu Santo, te pregunto yo, hijo, hija de Dios, hay algo mejor que Jesús, hay algo mejor que estar con él, obvio que no, pero Jesucristo literalmente dijo, les conviene que me vaya yo para que venga él, es mejor para ustedes que me vaya yo para que venga él, quiero que entendamos esto, no hay nada mejor que Jesús, pero Jesús dijo, les conviene que me vaya yo para que venga el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesucristo dijo esto, se encontraba en su cuerpo físico, cuerpo mortal, cuerpo limitado, lo que Cristo estaba queriendo decirle a sus discípulos, es esto, les conviene que me vaya yo para que venga él, ¿por qué? porque cuando él venga estará con todos ustedes al mismo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y los ayudará en cada necesidad que ustedes tengan, no el otro día no podían expulsar un demonio y tuve que llegar yo, no el otro día se estaban hundiendo en la barca y tuve que levantarme a reprender los vientos y reprender el mar, pero cuando él venga estará de la misma manera que yo he estado con ustedes, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, quiero que entendamos esto, estamos en el mejor tiempo de la historia, estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué? porque en el principio se manifestó el Padre, en la plenitud de los tiempos vino Jesucristo y derramó su sangre, y la Biblia enseña que Jesucristo ascendió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, Cristo está presente vivamente en la Eucaristía, y donde dos o más se reúnan en su nombre, pero quien está completamente todo el tiempo, todo el momento, es el Espíritu Santo de Dios, lo que te estoy queriendo decir es esto, es que seas consciente, que el Espíritu Santo de Dios está contigo de la misma manera, que lo estuvo con Pedro, que estuvo con Santiago, que estuvo con Juan, que estuvo con los profetas, que estuvo con Elías, que estuvo con Isaías, que estuvo con Samuel, que estuvo con David, que estuvo con Daniel, que estuvo con José, y el mismo Espíritu Santo de Dios que los respaldó, que los acompañó, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está contigo, que está contigo y está con tu familia y sobre todo en estos tiempos de coronavirus de pandemia tú no estás solo tú no estás huérfano tú no estás abandonado el espíritu santo de dios que hizo de la nada todo que hizo la creación el espíritu santo de dios que le da vida a los huesos secos que resucita muertos que expulsa demonios que están enfermos que le da vista a los ciegos es el mismo que está contigo pero sobre todo está dentro de ti sabes por qué por qué porque el espíritu santo de dios es el regalo de regalos la bendición de bendiciones la promesa de promesas el espíritu santo de dios es el más grande regalo que dios te puede hacer y la for la única forma de obtenerlo la única forma de recibirlo es que dios mismo te lo regale y es lo que ha hecho a través de ser bautizado sabes cuál es el problema que muchas veces tú no eres consciente de lo que dios ya te dio no eres consciente de lo que cargas de lo que portas de lo que dios te ha llenado y es por eso que miras hacia afuera cuando tienes que mirar hacia adentro que el señor te ha dotado de su espíritu santo en una ocasión llegaba una señora de la renovación carismática con el padre y le decía padre podemos orar por usted en el espíritu santo y en este momento el padre como que se enoja se molesta y le dice gracias hija al espíritu santo yo ya lo tengo soy sacerdote soy bautizado soy consagrado muchas gracias pero no regresa otro día la viejita y le dice padre podemos orar por usted en el espíritu santo y el padre que se molesta y que le dice hija al espíritu santo de dios ya lo tengo soy sacerdote soy bautizado soy consagrado gracias pero no otro día vuelve la señora después de misa y agarra al padre de bajada distraído y le dice padre podemos orar por usted en el espíritu santo y al padre que se enoja que se colma que se molesta y que le grita a la señora hija ya te dije que el espíritu santo de dios ya lo tengo soy sacerdote soy consagrado soy bautizado el espíritu santo ya está dentro de mí y en ese momento la anciana la viejita lo voltea a ver y le dice padre yo no iba a orar por usted para que lo recibiera yo iba a orar por usted para que el espíritu santo de dios se le notara se le notara sabes cuál es un problema muchas veces en tu vida y en mi vida que al espíritu santo de dios ya lo tienes al espíritu santo de dios vive en tu interior pero tú no permites que el espíritu santo se note se manifieste y se haga su voluntad en tu vida y es por eso que muchas veces andas mendigando amor cuando no sabes que el amor del padre vive en tu interior y es por eso que muchas veces tiemblas ante las circunstancias de la vida cuando no has escuchado ni entendido que dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de amor y dominio propio muchas veces andas buscando soluciones afuera cuando el señor ya te ha dado su espíritu santo para que obres en cada día de tu vida el regalo más grande que puedas recibir ya lo tienes dentro y dice la palabra de dios en el libro de hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4 libro de hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos y todos 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 quedaron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en lengua según el espíritu santo de dios les concedía que se expresaran palabra de dios te alabamos te bendecimos y te glorificamos por tu santa y bendita palabra señor jesucristo dios de nuestras vidas y de nuestros corazones la palabra de dios dice que el día del pentecostés el espíritu santo se derramó con poder sobre cada uno de los discípulos y de manera de formas de lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos y la palabra de dios dice que todos 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 quedaron llenos del espíritu santo de dios quedaron llenos del espíritu santo de dios miren la biblia dice que el espíritu santo de dios se derramó y los llenó te pregunto yo hijo hija de dios el espíritu santo de dios se derramó sobre los discípulos porque estaban donde jesucristo les dijo el espíritu santo de dios se derramó sobre los discípulos porque estaban en oración el espíritu santo de dios se derramó sobre los discípulos porque maría estaba con ellos quiero que entendamos esto los discípulos estaban donde jesús les dijo si los discípulos estaban en oración si los discípulos estaban acompañados de maría si pero el espíritu santo se derramó no porque estuvieran en oración ni porque estuvieran donde jesús les dijo ni siquiera porque maría estaba en primer lugar el espíritu santo se derramó porque cristo lo prometió el espíritu santo se derramó porque cristo lo prometió quiero que entendamos esto dios ha prometido derramar su espíritu sobre de ti y es por eso que en primer lugar tú lo recibes te pregunto yo cuando recibiste el espíritu santo el día de tu bautismo habías orado habías ayunado habías hecho la novena el espíritu santo claro que no él te lo dio te lo regaló porque te lo prometió y él te lo da porque te ama y porque quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es que estés lleno del espíritu santo de dios entonces la idea el principio es esto recibir al espíritu santo de dios en tu vida no cuesta recibir al espíritu santo de dios en tu interior no cuesta no por ti sino porque él quiere dártelo a qué me refiero te voy a poner este ejemplo hijo hija de dios quiero irme de una forma práctica cuando tú le pides al espíritu santo de dios espíritu santo de dios derrámate sobre de mí en el nombre de jesús él lo va a hacer porque porque quiere hacerlo quiere llenar tu vida cuando tú vas a una asamblea a un retiro a un congreso a la eucaristía a una obra santa lo que hace el señor es esto llenar tu vida llenar tu vida llenar tu vida cuando tú haces oración cuando tú escuchas esta enseñanza el espíritu santo de dios lo que hace es llenar tu vida llenar tu vida cuál es el problema el problema no es recibir del espíritu santo el problema que tú y yo tenemos es retener en tu interior lo que el espíritu santo te da sabes por qué porque sales del congreso de la misa del retiro de la obra santa de la asamblea de oración y cuando sales ya vas de chismoso tirando tierra cuando sales ya vas criticando a los hermanos de la comunidad cuando vas más lejos lo que haces es estarte peleando con tu mujer y muchas veces lo que haces es desperdiciar lo que el espíritu santo de dios te da y es por eso que cuando sales del congreso de la oración de la asamblea tiempo después ya estás todo huecote ya estás todo vacío la gracia el poder y la unción de la cual el señor te llenó durante la oración durante la efusión se te vacía se te va porque porque el problema no es recibir más del espíritu santo el problema es retenerlo y lo voy a decir con estas palabras muchas veces tú pareces coladera el espíritu santo de dios te llena y a ti se te sale el espíritu santo de dios te unge y tú te vacías el espíritu de dios te santifica y tú pecas el espíritu santo de dios te llena de gracia y a ti se te va porque vives en la en el pecado en la iniquidad en la maldad en la desobediencia porque muchas veces terminas haciendo de tu vida un papalota y terminas haciendo lo que quieras y te lo voy a decir en el nombre de jesús si tú quieres retener el poder de dios la unción de dios la gloria de dios tienes que estar dispuesto a vivir en santidad 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 y te lo repito de una vez nuevamente otra vez el problema no es recibir más del espíritu santo el problema es retener lo que el espíritu santo de dios te da en tu vida y miren que estoy haciendo maravillas con mi tiempo porque porque me dejan un tema que me encanta maravilloso pero solamente en una hora entonces la palabra de dios nos enseña que que el día del espíritu el día del pentecostés el espíritu santo se derramó pero saben que me encanta que la biblia hace una definición y estaba lleno el lugar y llenos ellos estaba lleno el lugar y llenos ellos va de nuevo y se llenó todo el lugar y ellos también qué significa esta parte del texto me deja entender que a veces el espíritu santo puede estar llenando todo el lugar pero tú estar hueco vacío el espíritu santo de dios puede manifestar su gloria pero tú salir de la misma manera en la que llegaste en la que entraste sabes por qué porque una cosa es que el lugar esté lleno de dios y otra cosa es que tú estés lleno de dios cuál es el problema que muchas veces el poder de dios la gloria de dios se manifiesta y tú y yo estamos papando moscas tú y yo estamos distraídos tú y yo nos estamos durmiendo tú y yo no tenemos hambre y sed de su presencia de su gloria en nuestras vidas muchas veces la presencia de dios está en el lugar pero estamos en el chisme estamos papando moscas estamos en el celular estamos en las redes sociales y sabes cuál es lo más fuerte que muchas veces después de salir del retiro salir del congreso salir de la asamblea estas personas que van a papar moscas a la oración terminan diciendo terminan diciendo cosas como esta estuvo más o menos la enseñanza estuvo más o menos la oración estuvo más o menos la alabanza estuvo más o menos el congreso cuál más o menos ni que ocho cuartos quien va a papar moscas que no va a derramar su corazón que no va con hambre y sed de dios quien va a aplastar nada más las pompas en la banca quien va a calentar un asiento sale de la misma manera en la que entró porque porque para buscar al espíritu santo de dios tienes que estar dispuesto a buscar su presencia con hambre y con sed sabes cuál es el problema que muchas veces quieres que el espíritu santo sea tu mesero y ahí donde tú estás el espíritu santo llegue pero la palabra de dios dice la palabra de dios dice que moisés estaba cuidando sus ovejas trabajando y cuando las dejó y fue un poco más se encontró con dios y la biblia dice que cuando puso el tabernáculo lo pasó lo puso fuera del pueblo significa que para buscar la presencia de dios tenía que desapartarse de la multitud tenía que desapartarse de la gente para encontrarse con dios principio espiritual moisés cuando dejó su trabajo a un lado nada que lo distrajera se encontró con dios cuando moisés se despegaba de la multitud de la gente del pueblo se encontraba con dios para tú encontrarte con dios tienes que aprender a desapartarte de tu trabajo de tus pendientes de las cosas que te distraen para poder encontrarte con dios tienes que desapartarte del pueblo de la gente de la multitud para encontrarse con dios y sabes que es lo que me encanta que la biblia dice que cuando la zarza ardiente estaba presente dios estaba en medio de ellas fue cuando moisés se acercó a ella que dios le habló barra candara para ojo con esta joya cuando moisés se acercó a la zarza ardiente dios le habló dios le habló dios le habló ojo cuando moisés se acercó la biblia no dice y moisés venía como a 100 metros a 200 metros y dijo moisés moisés ven no cuando moisés se acercó dios le habló sabes cuál es un problema muchas veces en tu vida que quieres que dios te hable o barra candara quieres que dios te hable pero estás lejos y dios te va a hablar cuando aprendas a permanecer cerca o barra candara dios te va a hablar cuando aprendas a permanecer cerca quieres que dios te muestre lo que no le ha mostrado a nadie quieres que dios haga maravillas que no ha hecho a través de nadie quieres que dios haga obras milagros y prodigios a través de ti pero tú estás lejos de él y hoy en este día yo quiero invitarte a que te acerques porque aquel que se acerca es tiene revelación aquel que se acerca es usado por dios aquel que se acerca el señor y se humilla de corazón esa cual es aquel al cual dios obra a través de él y en su vida en su vida y hoy en este día quiero hablarte a ti que estás lejos quiero hablarte a ti que estás distraído quiero hablarte a ti que estás ocupado si quieres que dios te hable si quieres que dios te ocupe si quieres que dios haga maravillas a través de ti tienes que estar dispuesto a acercarte en el nombre de cristo jesús señor nuestro por eso la palabra de dios dice que cuando moisés se acercó por eso la palabra de dios dice estaba lleno el lugar pero también estaban llenos ellos estaba lleno el lugar pero también estaban llenos ellos sabes a mí me encanta porque la biblia dice que el espíritu santo se derramó el espíritu santo se derramó se derramó se derramó y sabes qué significa esto esto es ser lleno de dios pero la biblia dice que el espíritu santo se derramó y sabes qué significa regar es esto él se regó pero la biblia no dice y el espíritu santo se regó la biblia dice y el espíritu santo se derramó sabes qué significa significa esto que aparte de que dios te llena aparte de que dios te llena se derrama sobre de ti significa que dios quiere hacer en tu vida más de lo que tú pensás más de lo que tú crees más de lo que tú mereces más de lo que tú imaginas eso es lo que quiere dios dios quiere que tu vida rebose que tu vida sea rebosante por eso su palabra dice david dijo tú aderezas mi mesa y tú rebosas mi copa de tu presencia delante de mis adversarios delante de mis perseguidores y sabes qué significa esto que tú no puedes ser lleno solamente una vez tú no puedes decir ay yo ya fui al retiro de la renovación ay yo ya fui al retiro de la parroquia ay yo ya fui al retiro de fe y conversión ay yo ya fui al retiro de sanación y liberación no derramar significa derramar significa esto hijo o hija de dios que todos los días todos los días todos los días lunes llénate de dios martes llénate de dios miércoles llénate de dios jueves llénate de dios enero llénate de dios 2020 llénate de dios en las buenas y en las malas llénate de dios en los triunfos llénate de dios en los fracasos llénate de dios derrama tu vida delante de dios todos los días he ahí un gran problema he ahí una gran contrariedad que tú crees que por haber ido un retiro una oración una asamblea un congreso tú ya tienes de dios tú tienes y necesitas ser lleno de dios todos los días de tu vida de tu vida ahora quiero que entendamos esto la vida del espíritu santo es algo que tiene que ser constante 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 y sabes que me encanta que la palabra de dios dice que cuando cristo fue al río jordán cristo descendió en el jordán y después de que ascendió se levantó del jordán el espíritu santo se posó sobre de él sabes que significa la palabra jordán la palabra jordán significa el que muere el que baja y el que desciende la palabra jordán significa el que muere el que baja y el que desciende que significa que jesucristo se introdujo al jordán y el jordán significa el que muere el que baja y el que desciende con esto voy terminando en el nombre de jesús sabes que significa que si tú quieres más de la presencia de dios en tu vida tienes que estar dispuesto a morir a ti tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo tienes que estar dispuesto a vaciarte de ti de tu orgullo de tu pecado de tu vanidad de tus deseos de tus placeres de hacer lo que tú quieres para que se haga lo que dios quiere en tu vida sabes cuál es el problema que muchos quieren ser llenos del espíritu santo de dios y eso no está mal pero no están dispuestos a vaciarse del ego del orgullo de la vanidad del pecado y te lo voy a decir con estas palabras y con todas sus letras si tú quieres más de la presencia del espíritu santo tienes que estar dispuesto a vaciarte de ti porque si no te vacías de ti no puedes ser lleno de él si no te vacías de ti no puedes ser lleno de él si no te vacías de ti no puedes ser lleno de él el espíritu santo de dios es la mejor compañía es el mejor guía es el más grande regalo que tú y yo podríamos tener en la vida y me gustaría que este video lo vuelvas a ver porque estoy tratándote de darte mucho en poco tiempo para que seas guiado y lleno del poder de dios mira el espíritu santo de dios es aquel que te da todo lo que el padre y el hijo quieren darte en tu vida tal vez en este momento si yo te pregunto tienes una buena relación con dios padre me puedes contestar que sí si tal vez yo te pregunto tienes una buena relación con jesucristo me puedes contestar que sí pero va a haber muy pocos que me puedan decir sí ángel yo tengo una buena relación con el espíritu santo de dios ¿sabes por qué? porque muy poco se conoce de él porque muy poco se nos ha enseñado porque muy poco ha sido concreto y práctico porque muchas veces muy poco nosotros nos ponemos a comunicarnos a entablar una comunión con el espíritu santo de dios pero el espíritu santo de dios es aquel que te da todo lo que el padre y el hijo quieren darte ¿por qué? porque el espíritu santo es dios mismo el espíritu santo es la tercera persona de la trinidad el espíritu santo es aquel que te da la gracia de la salvación el amor y la bondad de dios padre en tu vida mira el mejor amigo que tú puedes tener en la vida es el espíritu santo de dios te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo supongamos que tú cumples años hoy y tus papás te compraron una bicicleta y tu hermano mayor ya vio que te compraron la bicicleta porque la escondieron en el patio para dártela hoy en la noche y tú te encuentras con tu hermano y tu hermano te dice felicidades hermano feliz cumpleaños y en ese momento tú le preguntas a tu hermano oye hermano que será bueno pedir el día de hoy de regalo de cumpleaños y en ese momento tu hermano mayor te contesta pide una bicicleta pide una bicicleta ¿por qué? porque tu hermano ya vio que la bicicleta está lista que la bicicleta está preparada que la bicicleta es tuya porque tu padre y tu madre ya la compraron la tienen lista para ti el espíritu santo de dios es aquel que sabe lo que el padre y el hijo tienen listo para ti es por eso que siempre que ores pide la ayuda del espíritu santo tú tienes que todos los días decirle espíritu santo de dios revelame que quiere el padre y el hijo darme que quiere el padre y el hijo que haga que quiere que el padre y el hijo diga que quiere que el padre y el hijo vaya que es lo que el padre y el hijo tienen preparado para mi vida y tal vez muchas veces el espíritu santo se acerque a tu corazón y te diga pide tu milagro pide tu sanación pide tu provisión pide que el espíritu que dios te ocupe pide que restaure tu matrimonio pide que libere a tu hijo de las drogas que el dios libere a tu marido del alcoholismo que transforme a tu familia ¿sabes por qué el espíritu santo te lo va a revelar? ¿por qué el espíritu santo te lo va a decir? porque el espíritu santo ya vio lo que hay en el cielo porque el espíritu santo ya vio lo que el padre y el hijo tienen preparado para tu vida el mejor amigo que tú puedes tener en la vida es al espíritu santo de dios porque fue él quien le dio vida al hombre porque fue él quien actuó a través de los profetas porque fue él quien hizo la creación porque fue él que hizo que cristo viniera porque fue él quien lo resucitó de entre los muertos porque fue él quien acompañó con milagros prodigios y maravillas a cada uno de los discípulos de cristo jesús y el mismo poder que resucitó a jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en ti en el nombre de cristo jesús en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre en el nombre de jesús y por el poder de tu santo espíritu el día de hoy nos acercamos a ti nos acercamos a tu trono de gracia y te pedimos perdón espíritu santo de dios por las muchas veces en las cuales te hemos dejado fuera de nuestros sueños de nuestros proyectos y nuestros emprendimientos pero el día de hoy reconocemos y entendemos que dios padre no hace nada sin ti que el hijo no hace nada sin ti que la vida del hombre no es nada sin ti que la iglesia no puede nada sin ti hoy te pido perdón señor porque he iniciado un proyecto de familia un proyecto de pareja un proyecto de negocio he iniciado sueños anhelos sin muchas veces consultarte ni tampoco invitarte y el día de hoy yo te pido perdón porque muchas veces me quejo y me desespero de porque a veces no me va bien muchas veces planeo echarte la culpa o decirte a ti que porque no me ayudas cuando hoy he aprendido que desde el principio yo no te consulté ni tampoco te invité y hoy te pido perdón señor hoy en este día señor yo quiero más de tu presencia quiero más de ti tengo hambre del dios vivo te pido perdón señor porque tú me das cada día más de ti a través de cada oración de cada alabanza a través de cada tiempo en tu presencia tú me llenas de ti tú me llenas de tu amor pero soy yo quien se vacía porque vivo en pecado porque vivo en iniquidad por mis defectos de carácter y por mis hábitos ocultos muchas veces yo te exijo diciéndote que me llenes pero soy yo quien parece una coladera que cada vez que tú me llenas yo me vacío que cada vez que tú me llenas a mí se me va tu gracia y tu bendición señor espíritu santo de dios ayúdame a ser dócil ante ti ayúdame a morir cada día a mí mismo ayúdame a introducirme en mi jordán porque hoy en este día he aprendido y me han enseñado que si yo no muero a mí mismo no puedo ser llenado de tu gloria que si yo no muero a mí mismo no puedo ser llenado de tu presencia ayúdame señora que cada día haya menos de mí más de ti porque hoy yo quiero hacer mías las palabras de Juan el Bautista conviene que él crezca y que yo me engúe conviene que tú crezcas y que yo me engúe espíritu santo de dios te amo te bendigo espíritu santo de dios te pido que seas tú quien guíe mi vida espíritu santo de dios te pido perdón por todos los años y por todo el tiempo en las que he vivido ignorándote porque a veces me quejo y me desespero cuando no soy consciente que tú ya estás conmigo que nunca me has dejado solo que nunca me has abandonado y en el nombre de jesús y en el nombre de jesús espíritu santo te pido que me des más de ti más de ti más de tu gracia ven espíritu santo de dios y envíanos desde el cielo a tu luz ven ya padre de los pobres luz que penetra las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma pasen las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven espíritu santo de dios luz santificadora y entra hasta el fondo de nuestra alma de todos aquellos que te buscan y que te adoran sin tu inspiración espíritu santo de dios los hombres nada podemos y el pecado nos bobina espíritu santo de dios lávanos de nuestras inmundicias y fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia y calienta nuestra fialdad endereza nuestros caminos y concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos y danos una buena muerte y contigo el deseo y el gozo eterno espíritu santo de dios en el nombre de jesús desciende desciende sobre cada uno de nuestras vidas desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies derramando sanación y liberación en el nombre de jesús te pedimos que todo espíritu de muerte pobreza deuda ruina y enfermedad sea echado fuera de nuestras mentes corazón voluntad y cuerpo en el nombre de jesús y te pedimos espíritu santo de dios que conforme a la voluntad del padre y que conforme a la gracia de tu presencia se haga tu voluntad en nuestras vidas en el nombre de jesús espíritu santo de dios derrama las gracias y los dones que tú quieras darnos y te pedimos espíritu santo de dios que nos bendigas económicamente familiarmente espiritualmente emocionalmente en el nombre de jesús y que ningún espíritu de pobreza deuda ruina y enfermedad ni peste pueda tocar nuestras vidas ni a nuestras familias en el nombre de jesús espíritu santo de dios te amamos te bendecimos espíritu santo de dios que se haga tu voluntad y no la nuestra espíritu santo de dios que cada día tu presencia se manifieste que cristo crezca en nuestras vidas y en nuestros corazones y ayúdanos a tener un corazón humillado quebrantado y sediento de tu gloria de tu gracia de tu poder y de tu santidad en el nombre de cristo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén descubrimos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que dios los bendiga les mando un fuerte abrazo y todos aquellos que quieran seguirnos a través de las redes sociales nos encuentran como predicador católico ángel salguero facebook y youtube va a encontrar muchísimo material yo creo que más de 200 predicaciones completas que dios los bendiga y que tengan un feliz día de pentecostés abrazos a todo el equipo y muchas bendiciones